La asistencia a la coronación de Harry jugará bien con los estadounidenses, ya que demuestra que es relevante. El príncipe Harry asistirá a la coronación después de tener conversaciones telefónicas con el rey Carlos sobre cómo manejar su apariencia, se afirma. La asistencia a la coronación del príncipe Harry podría ser una bendición para el duque al mostrarle a su audiencia estadounidense que todavía es relevante, afirma un experto real. Después de meses de especulaciones, el palacio de Buckingham anunció que Harry asistiría a la coronación del rey Carlos el 6 de mayo sin su esposa Meghan Markle. El comentarista real Rupert Bell habló de los compromisos entre el príncipe Harry y el rey Carlos durante la ceremonia. Agregó, nos están informando por goteo que el rey y Harry han estado teniendo conversaciones telefónicas sobre cómo manejarlo y lo que nos hacen creer es que el rey se siente cómodo con que Meghan no venga con los niños. El experto real afirmó que la aparición del duque sería positiva para Harry, quien ha visto caer su popularidad en los Estados Unidos desde el lanzamiento de sus memorias Spare. En declaraciones a TalkTV, Bell dijo, se han llegado a compromisos, creo que sería la conclusión al respecto. Al menos Harry está apareciendo, puede fingir que trabaja para su familia. Eso puede funcionar bien con su audiencia estadounidense porque parece que todavía tiene cierta relevancia para la familia real. Agregó que aunque Meghan y Harry querían que sus hijos fueran parte del servicio, habría sido difícil encontrarles un papel debido a su edad. Tras el lanzamiento de sus memorias, Spare, en enero de este año, aumentó la especulación sobre si la relación de Harry con su padre y su hermano podría repararse. Se ha informado que, aunque Harry habló con su padre, aún no ha tenido una conversación con su hermano William. El duque dijo anteriormente que le gustaría reconciliarse con ambos. William y Harry fueron vistos juntos por última vez en público para el funeral de la Reina Isabel II en septiembre. Reina Isabel II en septiembre.